Los últimos momentos que se vienen, no son los últimos momentos acá, local de cabotaje. Son internacionales, están cruzando el charco y las quiero a Gustavo Descalzi. Descalzi, estamos con vos, vamos con los últimos momentos para nosotros. Hola, sí. Preocupación, preocupación de la organización de la gala solidaria de anoche, del Marriott. Evento paquetísimo que tenía que ver también con un evento solidario y de concientización para donar sangre. Dice el señor García Moritán que estaba trabajando. Dice que fue a trabajar. En el saloncito, antes de ingresar donde estaba la cena, había un saloncito, un pequeño foyer que se recibían a las personas, a las personalidades. García Moritán no quiso ingresar al salón principal y de la organización evitaron a que él pasara al salón principal para que nadie hiciera cara rara, para que nadie hiciera, mmm, este acá. Pero querían la foto para mostrarlo de que él estaba trabajando. Sí. ¿Cómo le cuento esto? Personalidad. Gran figura argentina. Sí. Le dijeron, está García Moritán ahí, quiere saludar, quiere saludar. ¿Quiere saludarla? Y la personalidad dijo, quiere saludarla. ¿Quiere saludarla? Saludarla. Ah, ok. Sí. ¿Y entonces? Y esta personalidad dijo, ni loca. ¡Uuuh! ¡No! ¡No lo negó! ¡No lo negó! ¡No, bueno! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Le dijo ni loca o le hizo así con la carita? Que no lo sentaran en la mesa y que no quería pasar por ese foyer, por ese pequeño saloncito, para no saludarlo. Claro. Le pidieron que no se acerque. Para no sacarse fotos, porque estaba desesperado. Desesperado por la foto. Tiene influencia política, influencia en el mundo del espectáculo, influencia en los medios. ¿Qué tipo de mujer es esa mujer? Por todos lados. ¡Oh! Todo eso junto y más. Todo eso junto y más, porque además es la persona más esperada del evento. Y en un momento dice que hizo así, hizo... ¡Ah! Y miró a sus asistentes como diciendo, sigamos por este lado para allá, rumbo a la mesa donde se sentó. Bueno, escúchame, descalzi. La organización... Vas a tener que contarlo todo. No sé cómo decir esto, cómo lo va a tomar. Escucha, contalo todo con lujo de detalles, con punto, coma, nombre y apellido. Porque me parece que amerita. La persona, la señora, que trató de evitar la foto y que lo logró, lograron evitar la foto, es Mirta Legrano. ¡No! ¡Esto es un bombazo! ¡No, no! ¡Esto es un bombazo! ¡No, no, no! ¡Esa técnica de mierda! Ese es el pulgar más bajo que te puede llegar a tocar en la vida. ¡No, no, terrible! Por primera vez me sorprendió fuerte descalzi. ¡No, bueno! ¡No, no, no, no! Siempre amada y después... ¡No, no, no! ¡No se amaba! ¡Una bomba! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Descalzi dijo ni loca, ni loca me sacó una foto. ¡Chicos! Es más, había otros famosos, había famosos, muchos famosos, y se acercaban a Mirta y le decían, ¿viste que está García Moritán? ¡Ni me hables! ¡No! ¡Enojada y misísima! ¡Enojada! ¡Está enojada! Pero no enojada, enojad y misísima. ¡Enojadísima! A la potencia, elevelo a la potencia. Porque además, ella sabe cosas. ¿Qué? Y lo comentó en la mesa, y se lo comentó, sabe cosas, y se... y lo comentó en la mesa. ¿Qué sabe? No puedo revelar mucho, qué viento que hay, no puedo revelar mucho, me vuelo, me vuelo, no puedo revelar. Pampita de Cuña, Juanita, Manguera, hay un viento. ¡No puedo revelar! ¿Cómo que no? ¡Pampita y Nacho Viale! ¡Pampita y Roberto! ¡Pampita y Roberto en algún momento! ¡Pampita y Nacho Viale! ¡Y salieron, chicos! ¡Qué es eso, chicos! Pero acordate de la foto en Nueva York, desde los dos puntos. ¡Ay, es que ya se cruzaron tantas veces, yo me perdí! ¿Qué pará? Y la china con Nacho Viale también. Es un té trisexual esto, chicos. ¡Ay, Dios mío! Pero quizá de Mirta que nosotros no sabemos. ¡Qué pesado! Y convengamos que si hay alguien que sabe y se entera absolutamente de todo, es Mirta Legram. No, no, tremendo, chicos. Tremendo. La organización intentó evitar eso y lo pudo hacer, pero la recepción se encontró con una personalidad de mi país, con un funcionario de mi país, y en este momento aquí hay bastantes enojos. Estoy, le cuento, cerca de José Ignacio, previendo un operativo en la casa de un importante, famoso, no quiero adelantar para no avivar a la girada, pero hay un posible operativo en un tema que se ha comentado mucho en los últimos días, en las últimas horas. ¿Se imaginan? Estoy cerca de José Ignacio. ¡Ay, no, 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 no! Enfrente de este lugar... ¡Estoy perdida, me perdí, me perdí! ¡Pero un poquito! A ver, te escuchamos. Estoy en José Ignacio. Vamos a arrancar. Sí, en José Ignacio. Estoy en un lugar donde pueda haber un operativo. ¿Un operativo tipo allanamiento? Un operativo tipo judicial. En realidad es una medida precautoria, se llama. Pero enfrente me encontré con un funcionario, una persona muy allegada al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que me comentó el enojo que hay con García Moritán y el enojo que hay en el Uruguay, en el gobierno del Uruguay, por una foto que no sé si la podremos publicar. ¡Epa! Ahora la queremos ver. No, 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 estamos, espera, no te vas, no te vas, a ver, no, no, ¿qué más nos podés contar? Dale, dale, descalcí, vos algo más podés dar. En ese mismo evento, el mismo evento del Marriott, el mismo evento de la Gala Solidaria, en el mismo lugar donde llegó García Moritán, fue recibido por este funcionario, que es el número 3 de la cartera de turismo, es el director nacional de turismo, se llama Roque Baudián. Nos recibió y estuvieron hablando, y entre las cosas que pudimos saber que estuvieron hablando, García Moritán le dijo que esto era una vendetta, que era un tema político que era todo mentira. ¡Ah! Sí, él dice eso. ¡Ah! Mirá, van a concordarse con lo que viene diciendo de la opereta política. Sí, la verdad me encantaría, me encantaría que todo tenga un final feliz, que todo sea un error, qué sé yo. Tiene cierta lógica, y esto que no figure como una defensa de Roberto García Moritán, porque quien decide la justicia, cuando Roberto se alinea con Jorge Macri, dejó heridos atrás. Me dicen de cuatro heridos, que lo estaban buscando como asado jugoso para contarle las costillas. O sea que esa teoría de Roberto García Moritán tiene un asidero, tiene una posibilidad. Bueno, qué sé yo, no tengo idea. Y es lo que están tratando de deslizar, y le voy a decir más. Sí, descalzi, dale, dale, dale. Y eso es lo que genera enojo en mi país, genera enojo en mi país, sobre todo a nivel de gobierno. Recordemos que estamos a menos de un mes de las elecciones en el Uruguay. En pocos días va a haber elecciones para presidente en mi país, y este tema está haciendo ruidito, porque este señor es un alto funcionario del Ministerio de Turismo de mi país, y qué le cuento, qué le dijo, le habría dicho, le habría esbozado. ¿Qué? Me pongo a disposición como asesor de negocios, o como para llevar inversores al lugar. No, bueno, cómo le gusta el cargo público, es una cosa de locos. Tremendo. Tremendo. Bueno, qué sé yo. Y no cuento más, y no cuento más porque dio algunos detalles. Vos sugeriste, descalzi, sugeriste algo que yo creo que por ahí lo podemos desarrollar mañana en mayor profundidad. Algo que deslizaste y no quisiste profundizar. Podemos volver a hablarlo mañana con todos los detalles. ¿Te parece? Guardalo para nosotros. Es posible que en las próximas horas, es posible que en las próximas horas haya novedades, y no voy a hablar más de este tema. Bueno, pero trata de guardarnos la info, descalzi, dale. Ahí va. En boquita cerrada no entran moscas. Un besito, descalzi, hasta mañana. Bueno, muy bien. A mí me quedó dando vueltas el vacío que le hizo Mirta Legrán. Es fuerte. Que Mirta Legrán, la reina madre de la televisión del mundo del espectáculo, le haga el vacío y pida no sacarse una foto con Roberto Moritán, le da pie, obviamente, a que todas las figuras del medio, artístico por lo menos algo, empiecen a hacer lo mismo. Este vacío a Roberto García Moritán le va a salir, o le podría salir muy caro a nivel político. Pero ahí digo, ¿por qué Mirta debería sacarse una foto si ahora ya no es el marido de Pampita? Si no estaría dentro de ese escándalo, se la hubiera sacado. Sí, ya sé, pero porque cuando era la pareja de Pampita, ahora que no lo es y que Pampita tomó la decisión de separarse, no tiene lugar en el mundo del espectáculo. No es lo mismo, si fuese solo que se separó de Pampita, es una cosa y Mirta le sacó una foto y hasta seguramente le dice, ya va a pasar. Sí, coincido contigo. Pero cuando hay un escándalo de corrupción detrás, obviamente. Todo se hace. Es muy raro que Mirta le niegue el saludo a alguien, debo decir esto, valorándola. Y recuerdo que en algún momento, ¿puedo contar una anécdota de 10 segundos? Y de 20 también, dale. Una persona que la atacaba mucho, la va a saludar a Mirta. Sí. Y Mirta con sus manos la agarra a la muñeca y le dice, ¿sabe por qué usted trabaja donde está trabajando? Porque yo le dije al dueño de ese medio que a los enemigos hay que tenerlos cerca. Qué bien. Me encantó. Sigo, no le niega el saludo a nadie. A nadie. Saludo a Moritán. Ahora, no será una buena estrategia también, no digo que haya especulado con esto, pero a partir de esto, de ganarle a Susana en la publicidad de tener a Pampita sentada en el programa propio, digo, después de esto me parece que a Mirita que Pampita vaya al programa. ¿Dónde se sienta, Pampita? Muy bien. Y bueno. Bueno, Pampita es una de las mentiras de Pampita. Con perdón, Pampita la queremos, estamos de tu lado, pero... No, no estoy de ningún lado. Pero igual te queremos. Pampita dijo ese fin de semana que no había tenido ninguna negociación con Telefén. Mentira, 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 estaban negociando, le comprueban el pasaje para que se vaya o no, o sea... ¿Qué dice Oliver? A ver un segundito, chicos, paremos todo, paremos todo. Oliver, ¿se puede decir que tenés un último momento? Es un último momento. ¡Vamos, Oliver! Quiroz, antes del último momento, vos cualquier información que tengas, contáctate con Oliver. En Instagram lo encontrás con arroba Oliver guión bajo Quiroz. Termina con Z. Vamos, Oliver, vamos con el último momento. Pampita está en Chile. Hoy a las nueve y media de la mañana me llega de muy buena fuente que estaría en un programa armándose para que Pampita rompa el silencio, reaparezca la televisión y estarían pensando en competir con Susana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo competir con Susana? No, no, ¿cómo competir? Tiene que ir a lo de Susana, Oliver. Una traición. ¿Va a ir a Chile? ¿Chuchito? No. ¿Va a hablar en Chile? No, va a ser acá. Ah, va a ser acá. En estos días, ya me dijeron que está regresando en estos días. Ah, un especial. Un especial. Es un programa que... María la paría a Bolivar. Espera, espera, ¿y qué programa hay que compite con Susana? No, tienen que armar una especial. Es un programa que no está al aire, que van a armarlo para que compita con Susana. Claro. En Canal 13. ¿Fantino, mano a mano? ¿En Canal 13? No digo yo, ¿eh? Ahora... Mano a mano de... No, pero tiene una lógica lo que dice Oliver. A ver, a ver, a ver. Pampita, voy a aclarar algo respecto de la convocatoria al reality de Fantino. La convocaron hace cuatro semanas, no ahora, y la querían como jurado especial destacada. Pampita dijo no, pero Pampita trabaja para esa productora. Que esa productora también tiene vínculos con Canal 13, porque tiene los programas de Guido. Guido es dueño en parte de Cuarzo. Así que, ¿por qué no un especial Pampita? Ah, un mano a mano con Fantino. ¡Vamos! Un mano a mano con Fantino. ¿Cómo? En entrevistar a ex de Benjamín Vicuña. Ay, Dios mío. Bueno, ven. ¿Qué título? Veremos, chicos, estoy conto. Sí. No, digo, y en ese programa se reencontraría con una vieja amiga Pampita. ¡No! ¿Quién? ¿Quién? Digo, ya el programa. Sí. Con Nicole Neumann. Me imagino. ¿Qué? ¿Cómo? No. No, no, no. Obvio. No, no, no.